Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Diputación y a todo su equipo, a los vicepresidentes, a Chuchi, Jesús Chuchi, a que era la consejera, los miembros de Apisduri, muchas gracias por esta invitación, representantes del resto de instituciones y, por supuesto, la directora general y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León. Cuando a mí me trasladaron hace unos días que se celebraba esta feria, tengo que reconocer que fue una sorpresa para mí, una grata sorpresa, y dije en ese momento que aquí estaría y aquí estoy. Yo creo que no hay mayor placer ni satisfacción que poder estar en una feria de estas características. Además, es una feria, como bien ha explicado opaco internacional y se hace aquí en Zamora. Y esto es muy importante, feria apícola internacional que se hace en Zamora, que se hace representando no solo a los apicultores zamoranos, sino a todos los apicultores de Castilla y León. Creo que las mieles zamoranas y de todas las actividades que giran en torno al sector se va a poder hablar y degustar a lo largo de estos tres días. Quiero agradecer también a todos los patrocinadores, muy especialmente a Caja Rural, Cipriano, siempre tan atento a las cuestiones que generan valor añadido en la provincia de Zamora. Y tengo que extenderme la enhorabuena a la Unión Profesional de Apicultores de Zamora, Apisduri, porque es una feria, la verdad, plenamente consolidada, que sigue creciendo, que sigue generando y aumentando el interés. Y yo creo que no hay mejor escenario en estos momentos para proclamar que la apicultura es una actividad esencial para la España del interior. Además, hay que decir que Castilla y León somos la comunidad autónoma con mayor número de explotaciones apícolas y una de las que tiene mayor número también de explotaciones profesionales. Estamos entre los principales productores de miel de España, Zamora, en torno a 600, 700 y unas 43.000 colmenas. Es una de las provincias más importantes de este sector. Y quiero decir que el Gobierno de Castilla y León, aquí está la directora general que lleva directamente los asuntos, pero también desde la Consejería de Agricultura en su globalidad, el Gobierno de Castilla y León, le damos toda la importancia a este sector porque es imprescindible para encontrar el equilibrio ecológico y, sobre todo, para contribuir, aportar, apoyar a la economía del mundo rural de nuestros pueblos. Yo creo que es una buena oportunidad para la incorporación de jóvenes, para la incorporación también de las mujeres al campo que permiten la fijación de la población y del desarrollo rural. Después de años de intenso crecimiento y, bueno, pues el sector apícola, después de la pandemia, se enfrenta hoy a muchos retos y a muchas dificultades. Por un lado, la sequía que ha afectado de manera importante. Por otro lado, las enfermedades, el avispón asiático, la barroa… En fin, no voy a extenderme yo porque tenéis vosotros mucho más conocimiento de este asunto. Y luego también por el alza de los costes y también por la saturación de los mercados. Bueno, pues decía antes que desde el Gobierno de Castilla y León estamos al lado del sector apícola, importante en Zamora, importante en Castilla y León. Y hemos respondido, en primer lugar, al daño provocado por los graves incendios del verano pasado, con 53.000 kilos de alimentación de apoyo a las colmenas supervivientes y también con ayudas directas a quienes perdieron por los incendios esas colmenas. También hemos subido hasta los 2.700.000 euros las ayudas a la producción y a la comercialización de la miel, cofinanciados por Europa y por el Ministerio. Y este año vamos a incrementar hasta los 2.800.000 euros. Hemos abonado la parte de la ayuda a la biodiversidad prevista en la política agraria común. Estamos hablando de 2.300.000 euros. Seguimos incrementando. También hemos compensado el incremento de los costes generados por, fundamentalmente, la guerra de Ucrania a 677 profesionales de explotaciones apícolas con un importe de 2.200.000 euros. En el caso de Zamora, aproximadamente vienen a ser unos 800.000 euros de nuestras ayudas en el año 2022. Y se está trabajando, como ya se ha dicho aquí, para conseguir el reconocimiento de la marca de calidad miel de Zamora, porque nos parece especialmente importante. Debemos defender la miel producida en el territorio nacional. La miel producida en España frente a la oleada de miel de otros países, que sin querer restar mérito, es más económica, pero desde luego no tiene la calidad que tiene la miel de Zamora y la miel de Castilla y León. Queremos reivindicar al Gobierno de España que es necesario realizar un etiquetado claro para que el consumidor sepa qué es lo que compra. Desde luego, saber cuál es el origen de la miel sin llevar a error a los consumidores, que la gente compre realmente lo que piensa que está comprando. Desde la Junta de Castilla y León apostamos por la profesionalización del sector, apostamos también por mejorar la competitividad, por mejorar la calidad, por hacer un esfuerzo por la valorización del producto para superar las actuales dificultades. Y vamos a hacer todo lo posible para sostener este sector que consideramos, como he dicho antes, fundamental para el mundo rural, fundamental para nuestra tierra, la tierra de Castilla y León, la España del interior y que siga siendo un medio de vida y una fuente de oportunidades para Zamora y para Castilla y León. No me extiendo más, agradezco, por supuesto, a la banda Asportelas su siempre dedicación y, sobre todo, la solemnidad con la que desarrolláis vuestra labor. Y concluyo reiterando mi enhorabuena a todos los que colaboran de una manera o de otra, a los patrocinadores y muy especialmente a Pisduri por esta magnífica fiel de Meliza, que estoy seguro que es un éxito y que será un elemento de proyección de lo que producimos en nuestra tierra, en Zamora y en Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.